Buenas tardes, profesor. Junto a mi grupo presentaremos el práctico relacionado con el sistema respiratorio, específicamente la actividad de 7 y 8. Nuestros objetivos son los siguientes. Explicar y comprender el sistema respiratorio, entender los efectos que tiene respirar el mismo aire expirado en el cuerpo y comprender qué ocurre cuando se mantiene la respiración. El sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes dentro del organismo, ya que es quien da la vida al permitir respirar, pues este sistema es quien permite el intercambio gaseoso en el cual ingresa oxígeno y se libera dióxido de carbono, lo cual es fundamental para el organismo. Durante esta presentación hablaremos de este sistema y específicamente las consecuencias que tiene volver a respirar el aire expirado y la acción de contener la respiración. Antes de comenzar es importante definir algunos conceptos claves que estaremos utilizando a lo largo de nuestra presentación, los cuales son inspirar, que es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar, y expirar, que es la fase pasiva sin actividad muscular en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. ¿Qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio se compone principalmente por las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, bronquios y pulmones, y su función principal es proveer oxígeno en la sangre para que esta lo lleve a todas partes del cuerpo. El aparato respiratorio hace esto a través de la respiración, lo cual corresponde al intercambio de gases con el medio externo, y por lo general los seres vivos reciben oxígeno y liberan dióxido de carbón. ¿Y qué ocurre con el diafragma cuando se inspira y cuando se expira? En la inhalación, el diafragma se contrae y la cavidad torácica se amplía. Esta contracción crea un vacío que succiona el aire hacia los pulmones, mientras que en la exhalación el diafragma se relaja y el aire es expulsado de los pulmones. Ahora explicaremos el desarrollo de las actividades 7 y 8, las cuales están vinculadas con volver a respirar el mismo aire expirado y controlar la respiración respectivamente. En la actividad 7, se hace con el objetivo de entender los efectos que posee respirar nuevamente el aire expirado, para esto se realizarán los siguientes procedimientos. Inicialmente se debe fijar el rayo del tubo a 5 milímetros, luego comenzar el experimento de referencia y registrar los datos para más tarde poder comparar y saber los efectos de la actividad a realizar. Después se debe realizar nuevamente el procedimiento, pero esta vez pulsando volver a respirar el aire expirado. Cuando el trazado llegue a los 10 segundos en el osciloscopio, se registran los datos. Una vez finalizado el experimento, podemos responder las siguientes preguntas presentes en la pantalla. Bueno, en comparación con los otros procedimientos, se puede ver que ahora la presión parcial del dióxido de carbono durante la respiración del aire expirado aumenta. Esto es porque se está re-respirando el dióxido de carbono liberado, lo cual produce un aumento de la concentración de este gas en los pulmones. En este caso, sí, y el flujo total del aire también aumenta, ya que al re-respirar el dióxido de carbono, se produce una mayor concentración de este al interior de los pulmones. Y al tener una mayor concentración de este, produce un mayor volumen, lo que se ve reflejado finalmente en el flujo pulmonar total. Y acá existen pequeñas diferencias, aún así el trazado es levemente mayor, esto porque hay un mayor flujo de aire. Esta actividad de contener la respiración se hace con el objetivo de comprender qué ocurre con el sistema respiratorio cuando se mantiene la respiración y qué efectos conlleva esto en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Para esto se realizó lo siguiente. En primera instancia, se debe fijar el radio del tubo a 5 milímetros e iniciar el experimento de referencia, registrando los datos para más tarde poder compararlos. Luego se inicia nuevamente pulsando contener respiración cuando el trazado llegue a los 10 segundos en el osciloscopio. Al llegar a los 20 segundos se debe pulsar respiración normal y al finalizar la actividad se deben registrar los datos. Una vez finalizado el experimento, podemos responder las siguientes preguntas de las actividades realizadas, las cuales se presentan en pantalla. En este caso, la presión parcial del dióxido de carbono aumenta mucho, ya que al contener la respiración, el dióxido de carbono se mantiene almacenado en el organismo y no es expulsado. Lo que genera una mayor concentración del gas y una mayor presión de este. En este caso, cuando se volvió a la respiración normal, los valores de presión parcial del dióxido de carbono vuelven a estar como el de referencia. Y los niveles de este gas se mantienen almacenados de forma normal y recurrente ya que no hay ningún tipo de alteración que permita la salida o entrada masiva de él. Bueno, luego de realizar los experimentos, se puede ver que al hacer alteración en una respiración normal, esto se afecta a los niveles de oxígeno y dióxido de carbono presentes en el sistema respiratorio. Pues como se puede evidenciar la actividad 7, en donde se volvía a respirar el aire expirado, los niveles de dióxido de carbono aumentaron, ya que como vimos, el momento de expirar el dióxido de carbono se libera. Sin embargo, si se inspira este mismo aire expirado, el dióxido de carbono liberado volverá a ingresar al sistema, produciendo así un aumento de los niveles de dióxido de carbono en los pulmones. Mientras que aguantar la respiración, también incrementa los niveles de dióxido de carbono, ya que este no se expulse y quedan dentro de los pulmones. Para finalizar, luego de realizar ambas actividades, se concluye que sin el sistema respiratorio no podría existir vida en los seres vivos, ya que el intercambio gaseoso es de suma importancia para la vitalidad y el correcto funcionamiento de la vida. Y también se puede decir que todo tipo de alteración a la respiración normal influye en los niveles de dióxido de carbono y oxígeno presentes en el organismo, lo cual puede generar distintos efectos en él. A continuación, se presenta la bibliografía utilizada para realizar este video. Muchas gracias. Gracias por ver el video.